¿Qué es el personal de Juan Pablo Robledo? Oficial de Juan Pablo Robledo, una importante intervención policial, logró detener a una persona y secuestrar plantas de marihuana. Así es, ayer alrededor de la una de la mañana aproximadamente, el personal a mi cargo recibe un llamado al 911, dando cuenta que había una camioneta en calle Güemes al 2000, aproximadamente, una camioneta que bajó plantación de marihuana. Bueno, efectivamente el personal llega al lugar, se entrevista con la propietaria del domicilio, y a lo cual la dueña accede que el personal policial intervenga en el procedimiento y hace que pase a su domicilio, contratando así la plantación de marihuana. ¿Cuántas plantas había? Cuatro, cuatro plantas de marihuana, estaban en una maceta bien cuidada, y tenían un buen cuidado ya elaborado para el consumo. ¿Quién estaba a cargo de estas plantas? ¿Quién se hizo responsable por esas plantas? El hijo de la propietaria, que es mayor de edad de nuestra localidad, y bueno, en este momento se encuentra demorado y dispuesto al juzgado federal. ¿Sabe por qué denunció su propio hijo? No, desconocemos porque el llamado fue del 9-11. Lo que hizo la progenitora en este caso es el ingreso del personal policial. Bien. Juan Pablo, en cuanto a la persona que trasladó las plantas con la camioneta, ¿se sabe su identidad? ¿Se está averiguando? Se desconoce, se desconoce, pero es bueno reconocer que la gente, a raíz de estos llamados, el personal puede actuar rápidamente. Es importante también aclarar que cualquier situación que note, la gente en cualquier circunstancia puede llamar al 9-11, a cualquier horario. ¿Esta persona está demorada? ¿Puede recuperar la libertad de marina inmediata? Eso se desconoce porque es un delito federal y está todo a disposición del juzgado federal. ¿Tiene que contar antecedentes? ¿Es joven? No, 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 no.